Muy buenas tardes, parceros, bienvenidos a un nuevo capitulito de Halo Infinite Muchas gracias, parceros, por estar atentos a los videos, al canal, a todo lo que traiga en cuanto a contenido Recuerden darle like, comentar, compartir si les gusta Cualquier cosita, como siempre en la caja de comentarios, muchachos También quiero decirles que, qué pena por los inconvenientes Siempre hay problemas técnicos, bueno, nunca faltan los problemas técnicos Quisiera que nunca los hubieran, pero bueno, siempre van a suceder Nacimosamente el video anterior, creo que no venía con audio Bueno, el audio era muy bajito Y pues nada, no creo que se haya escuchado muy bien Sin embargo, pues creo que ese sí se va a escuchar bien Y bueno, toda la ejecución, ¿no? Vamos, ahora sí a continuar Y supone que tenemos que ir para dónde Para allá Vamos, perfecto Phantoms Toma 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 ¿Qué hace, señora? Sí, pese Holy shit, tengo un dato, tengo un dato, tengo un dato Toma Cero de munición Perfecto Lo que necesitamos Justo lo que necesitamos 48 aquí, balitas Perfecto De esta tenemos unas cuantas más Nos quedamos con bastante munición Por ahora Tenemos agujitas Y tenemos Escopetilla Escopetilla corta Con esto podemos recurrir más Perfecto Perfecto Vamos Vamos Toma Chao Toma Perfecto Holy shit Amigo 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 Dios mío Señor grandote Se me acercó rapidísimo Ni lo pillé Este Maldito Cómete esto Imbécil Cómete esto Yo sé que te gusta Holy shit A ver Holy Te la comes entera Oh man Como típica arma fuerte Se acabará rápido O algo así A ver Tenemos Tenemos De Escopetilla Tenemos Una granadita Perfecto Amigo Quítate Hacia acá Me imagino que hay que ir ¿No? Sí Por aquí Perfecto Perfecto Ok Bueno En las cositas Estas no funciona El ganchito Solo en En partes metálicas ¿No? Vamos Se mueren todos De una Rapidito Sabroso Esta grandota Vamos a hacerla Para monstruos Especiales ¿Vale? Se mueren todos Vale Perfecto Listo Estalla Wow Genial La próxima Que necesite Estallar Algo así Pues ya sabemos Cómo estalla Esto ¿No? Perfecto Hacia el Centro Es el Objetivo Oh Casi me caigo Pero no Vamos Aumen 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 Vamos 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 Vámonos Vámonos Aquí un poquito Vamos A regruparnos Un toque Vamos Vamos Perfecto Toma Toma grandulón Hay otro grandulón Que tiene Toma Toma Vale Perfecto Me disparan ¿De dónde? Es este Toma Este la está ganando Entera Y entera Wow Oh Claro Tiene escudo No le sirve Que menso Vamos 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 Toma Perfecto Ok Tenemos estos Lagartijos Impresionante Lagartijos Vamos Vamos Lagartijo Lagartijo especial Tenemos el otro acá Este ya se va en breves Cálmense amiga Y toma Perfecto 61 de Rayo láser Este Extraño Y Tenemos 61 y 33 Tenemos 30 ¿Qué? 42 41 ¿Qué? 42 41 balas La escopeta Perfecto Holy shit Ok 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 Me caí Partí Oh man Me morí Bueno Por hacerla El parkour Y le hice mal Sin más Que errores que pasan Bueno Me imaginé que aparecería Aquí arribita O aquí cerquita Oh Aquí nomás Perfecto Super bien Super Vamos 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 Aquí no es Bueno Encuentra El arma Es la misión Así que Atentos El escenario Está muy Chévere Muchachos Y la parte Que me gusta También del juego Es que Puedo correr O sea Antes no podía correr La verdad Que me estresaba Horrible No poder correr Maten Dice Dice El Baboso Este Maten A Qué malo Tómese Vamos 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 a matar A este Vamos a matar A este Perfecto Bueno Tenemos Una municióncita Esta Vamos a coger Una de estas Como para No gastar La grandota Que la grandota Quiero conservar Como para enemigos Grandes Así que Estos se mueren Con Con toques De eso Genial O sea Armas muy Fuerte O sea Enemigos Muy débiles Como es la cosa Bueno A decir A decir Verdad Muchachos Creo que Teníamos El nivel Del juego Lo teníamos En normal Voy a ver Si lo puedo Poner Un poquito Más duro Control Video Audio Accesibilidad Idioma Predeterminado Tamaño Quisiera Como ponerlo Normal Como ponerlo Un poquito Más duro Pero bueno Porque hasta ahora Siento que Estaba Muy fácil Amigo Pero quédate Quieto Amigo Quítese Toma 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 Quítese Bueno Acá encontré Escuché un enemigo Más Bueno Pues bien Punto de control Conseguido Perfecto Tenemos Balitas de escopeta Que es la que me gusta Y vamos a irnos A decir verdad Pa' que cosa Grandota Si igual Esta es buenísima Entonces Vamos a irnos Con esta Por ahora Que creo que Es una muy buena Opción La escopeta Lo malo es que Ya se nos va a acabar En breve Y no tenemos Bala Así que Nos toca Ahorrarla Vamos Y abajo Wow ¿Puedo subirme a una de estas? Oh si Oh si No no Si si A ver Quiero saber si me puedo subir A una de estas Hola Uy no Me caí Genial Vamos Bueno No sirve para nada Así que Nada Sigamos Demasiadas Nos quedamos sin Halo Vamos Cinemática Ya pasaron Seis meses ¿Dónde estuviste? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Cortana? La IA rebelde Llamada Cortana Se ha ido Fue borrada ¿Cómo? ¿Por ti? Claro que no ¿Te golpeaste la cabeza O algo así? No te acuerdas Mis instrucciones Eran entrar en la instalación Imitar a Cortana Y bloquearla Para recuperarla Las tuyas Eran llevarla a la Infinity Para eliminarla Así que Si no eras tú De acuerdo Hay algo más En un despliegue exitoso Se supone que Mi rutina de eliminación Se completaría ¿Pero sigo aquí? Bien Bien ¿Bien? Mi programación falló Se supone que no debería estar aquí Tienes que borrarme No No Fui creada para un propósito Y ese propósito Ya no es necesario Mi misión terminó Tenemos una nueva Los desterrados quieren activar este anillo Tenemos que asegurarnos De que no lo hagan En primera ¿Qué es un desterrado? Segundo Puede que hayas notado Que una parte significativa De la instalación Ha sido dañada Imposibilitando Lo que pides Y tercero Para activar el anillo Necesitarían el índice de activación Cortana tenía el índice Yo también tenía partes de él Algo detuvo tu eliminación Tenemos que averiguar por qué Pero Esto no era la misión Las misiones cambian Siempre lo hacen ¿Estás seguro? Insertar chipi Bueno Pues nada Salir, ¿no? Ah, no puedo hacer nada Ok, subimos Esa es Cortana, ¿no? ¿Vivirías tu vida De otra manera? Esa voz Es Cortana No, no es ella Solo polvo y ecos ¿Qué dijiste? ¿Qué? Solo son fragmentos de información Repitiendo su ciclo Hasta agotar su energía Está en todo alrededor Hoy me llamaron Autómatas sin emociones Vieron las caras 75 años Elegidos por mí Ideales para el programa Que sobrevivirán Lo entiendo Y lo acepto Más o menos Hay alguien que espero Que sobreviva al final Es ideal Para lo que se avecine Niños Ah, eso es lo que decía Él que era Polvo y recuerdos Algo así es que era ¿No? Uno, uno, siete Soy yo Eso lo dice En el pecho En la armadura Que tengo ¿Dónde me querías Amigo? Deben morir Daño proveniente Atentos A ver Díjese Vamos Vale Bien, bien, bien No tenía Granaditas Pero ya tenemos Ahora sí Vamos ¿Eso qué? Vamos Se fueron Se fueron Para su casa Este también Uy, ese arma Está buenísimo Oh ¿Qué? Ah, son el sniper No vamos a cobrar el sniper Vámonos con la Esa tiene más munición Así que me interesa más Oh, pero venga Esa escopeta Ya se le acabó La munición Así que vámonos Con el sniper Sniper y el otro sniper Tenemos dos tipos De sniper, ¿no? ¿Dónde? Ok, este De abajo hay un punto Acá Había un punto Acá ¿No fue? ¿Es esto? Sí, sí, sí Cortana, ¿por qué me está Susurrando en el oído? ¿Es que es loca o qué? ¿Quieres problemas Cortana o qué? A recuperarla ¿Es seguro? Yo creo que sí Sí Es seguro Esto es parte de mí No sé por qué No sé cómo Pero es mío Fue la última parte Que recuerdo Que fue borrada Déjame Wow Polvo, amiga Polvo Pero no se ha murido Supongo que no, ¿no? Estás aquí porque fuiste elegido Nuestros enemigos Cada vez son más listos Y cada día hay más Lo que estoy a punto de mostrar Podría cambiar el rumbo De la guerra He trabajado Para aprovechar el poder estratégico De una IA A bordo de una nave En el campo de batalla ¿Está listo? Sí Doctora Halsey A diferencia de modelos previos de IA Ella permanecerá entre tu mente y el traje Comunicándose directamente con tu interfaz neural Piensa en ella como un nuevo par de ojos Para ayudar a tus reacciones Y mejorar tu reconocimiento Ella no es la conductora Sino una forma de nivelar el campo de juego ¿Cómo la llamo? Pregúntale a ella Ella se nombró a sí misma Hola, jefe maestro Soy Cortana Juntos se convierten en la nueva esperanza Juntos se convierten en nuestra clave Para la supervivencia de la humanidad Ella hará todo lo necesario Para asegurar que su misión se cumpla Incluso si eso significa sacrificarse O a ti Para cumplirla Oh, qué ternuras Qué tiernas La toqué y... Eso fue real Son solo datos Es... Está justo aquí Son cúmulos de código recursivo Por... Otra parte... Esto es la estructura que usé para atrapar a Cortana Contiene una copia del índice de activación O al menos fragmentos ¿Qué deberíamos hacer con él? Lo necesitamos Bueno Basado en lo que me has dicho hasta ahora La gran pregunta es Los desterrados lo necesitan Hazlo Se volvió gris Cortana No Algo Se volvió gris Perdió la vida Se volvió gris Perdió el color Cortana ¿No es peligroso? Parece que no No, porque sigue con vida, amiga Vamos, bien Perdi algo Hay un archivo que fue desbloqueado Pero no tengo acceso Necesitamos una ruta de escape Bien Veamos Hay una ruta cerca Debería llevarnos a la superticia Super Ah, qué bueno, qué bueno Vamos a coger otra vez escopetilla La escopetilla no la cogemos siempre que podamos, muchachos Que me gusta muchísimo Me parece muy buena Es... Fuerte Y adicionales De carga rápida, ¿no? Tenemos compañía, jefe Nos vemos en ese pedestal No veo compañía Ok, ok Vamos Más enemigos Más enemigos Aquí en la próxima Holy shit Quítese Vamos, vamos Vamos Se pone a cargar Esta pendeja Holy shit Oh my goodness Pero amigos Si me aleje de ustedes ¿Dónde me están atacando? Vamos Perfecto También se muere Vamos Vamos Holy shit Se me pegó Holy shit No, no, no Me hunde el botón Oh Casi Pero no Con chica de madre Grandote Vamos Que me dispara Pero señora Cálmese Ok Se recarga Esta munición Pero la escopeta Ahí la deja Muerta, ¿no? Vamos Ay, no Necesitaba Recargar mi arma No Que bueno Vámonos Siempre amiga Soy rápido Ok Más Vamos Toma 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 Vale 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 Vamos A ver Munición Antes de continuar Muchachos Aquí hay unas Entradas ¿Qué es esta? Esta entrada ¿Qué es? Quiero saber ¿Qué hay acá? Quiero saber Solo por chismosear ¿Vale? Se pone que no abre Y se pone que la al frente La que otra vez está al frente Tampoco abre ¿No? Solo quiero No quiero pensar Que me haya Ay, aquí hay un cosito De munición O algo así Aunque no podemos Coger Perfecto Perfecto Que no podemos Coger Ok Vamos Vamos Me fuiste Me fuiste Vamos Se fueron Se fueron un par Perfecto Un parcito Se fueron ahí Con las granadillas Bien Creo que no lo estamos Haciendo nada mal Seguramente puede estar mejor Sí Pero nada más Que a pelear ¿Quién me está yendo Que a pelear? Uno Dos Tres Tres Vamos 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 Bien Creo que lo hicimos decente Casi nos matan Pero Creo que lo logramos Hacer Vamos Re bien Toma Surprise Madre Bien Más granaditas Perfecto Un solo que necesitamos Bueno Se viene la gran batalla Aquí o algo así ¿Qué pasa? Este ascensor Debería estar activado Encontramos una forma De ponerlo en línea Ese gordote Que está allí ¿Qué? Holy shit ¿Qué pito soca el gordote este? El gordote Gordo Gordo Salita allí pues Ratón Ratón Ese gordo está ahí No lo ve Te fuiste Quítese Quítese señora Abajo ¿Qué es esto? ¿Por qué sale amarillo? Como si fuera Es parte de la fuerza Vital del anillo Como si fuera especial Tandara Es una semilla de poder Vale Semilla de poder Lo que sea Pero Tenemos que matar Al gordito Holy shit Pues va a salirnos Genial Y atrás no hay nada Solo por descartes Como les digo De las partes De las cosas Que más me gusta Es Que el muñeco Se mueve muy rápido Me gusta muchísimo Esa parte Investigar Investigemos Mejor armadura Emjolnir 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 Que pesar Amiga No lo viste venir Pero bueno Aquí estoy yo Que si lo veo venir No se que me dice ahí Pero luego lo vamos a mirar Porque parece que me dieron algo En el menú De no se que cosa Espera Eso Como es De típico No se puede ver Si no está Ok Veo mucho movimiento aquí Ok Un sniper Un sniper Un sniper Vale Tenemos el sniper ¿Qué hace aquí? Señora Vale Tenemos 23 balas Y veo un sniper Al frente Que no me gustó Para nada ¿Este quién es? El sniper Está justo al frente ¿Quién es? ¿Quién es que me hizo? Ok 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 Vamos Vamos Hay alguien Que me está apuntando Con un sniper Pero de verdad Que ni lo veo No tengo Quítese No lo veo Este, este Ah, es este Oye Desgraciado Vale Pues vamos a Cazar Snipers Desgraciado Sniper Está justo aquí ¿Somos? Hola Amiga Holy shit Vale Vale, vale, vale Agregame un poquito Quítese Vale Pero esta Esta cosa No era de munición De la otra De la que me recarga La armita Este De Como de estas cosas Pues yo no sé Cómo decirle ¿Qué hace? Amigo ¿Qué hace aquí usted? Vamos Esto ya se acabó Así que Vamos a ver Si para acá hay algo Nuevo Alguna armita Que pueda Reemplazar esta Si tengo Dos por ciento Vamos a usar esto Por lo menos esta cosa Cualquier cosa me sirve Así que Wow Pensé que Ah, esta es la que Se podía cargar ¿Cierto? Creo Oh, sí, 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 sí Toma Si esta es la que Se podía cargar Genial Pero acá Hay que cargar munición De hecho ¿Qué dice? A ver ¿Qué pasa con esto? ¿Te gusta? No tienes Escudo, eh Vale, 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 vale Aquí está Oh, esto es el sniper Otra vez tengo el sniper Tengo el sniper Tengo el sniper Vamos No, que Toma Toma No me gustó No me gustó El sniper Para nada Ah, ok Así Así Sí Así Tengo una mejor vista Vamos Pero es que no me mueren De una Lo que no me gusta Está justo aquí El OOE Vale Creo que no Lo estamos haciendo Nada mal Necesita Me gustaría Elegir otra arma La verdad es que sí Esta no Esta puede ser Ok Con bengalita Amigo Quítese No sea Niña Ah, está ¿Dónde es el sniper? Este es Este Esto es Es de las que tenía antes De las azules Esas son las que me más gustan Vale Bueno, eso hacía Falta la semilla No es a la semilla Está abajo La semilla Vamos por la semilla Aquí está Justo aquí La semilla cree que se va a esconder de mí Pues no No creo que hayan enemigos Uy, está re genial Está re bonito Estuve en un hábito Pero mira Es diferente Hay unos que son diferentes Como son como humanos Son como monstruos Otro tipo de monstruos ¿No? Bueno, pues hay bastantes ¿No? ¿Y esto? Nos llevamos el cosito Claro que sí Vale, vamos La buena es que mientras use el ganchito No se me quita el La llave esta Así que genial Punto extra Para el ganchito El tema del ganchito También nos da Mucha velocidad Y genial Podemos correr más rápido Y podemos Morar más rápido En general Vale Ah, tengo que hundirlo Perfecto Pensé que es de un día solo Pero creo que no Vamos Vamos Esto no es Forerunner Se identifica como desterrado Puedes operarlo Hasta dormida No, es Que duerma Pero No lo necesito Ya está en camino Contacto ¿Ok? ¿Y si es un amigo? Amigo No lo es No lo creo, amigo Dice que es un amigo No me suena Porque se ve gordito Gordito agresivo Se ve Vale Vamos a ver Quien se va En cuantas piezas Holy shit Oh my god ¿Es esto, gente? Oh, man What? Creo que pasó algo Muchachos No sé Creo Vamos a reiniciarlo Aquí No voy a hacer corte Ni nada Se supone que Tenemos ahí Un breve No sé Errores del juego Me imagino yo Y creo Que podríamos Quedar en la misma parte ¿No? Vamos a intentarlo No creo que haya error No sé por qué se salió No hay ningún problema En el sistema Como tal En el computador Así que No entienden Por qué la falla Así que Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo otra vez Ojalá que tenga un checkpoint Es decir Debería quedar ahí Al ladito Llamando otra vez al señor Al gordote este Para continuar No Vamos a darle continuar Que debería estar allí Campaña Y continuar A ver Dónde quedamos Me imagino que ahí Dónde debemos quedar ¿No? Cargando mapa 5 50% Es el líder De la lupa Veremos un segundito Muchachos Como les digo Siempre hay fallas técnicas Y no lo voy a cortar Porque es que cuando hago El corte al juego Lo que hago Es bajarle los gráficos Y no quiero que el juego Me pierda gráficos ¿Vale? Quiero que esté 4K a full ¿Vale? Y cuando básicamente Como les digo Cuando hago Lo del Lo del corte Me toca Básicamente Subirlo a un programa Bajarlo otra vez Descomprimirlo Bueno Un tema allí ¿No? Ok, ok Yo creo que quedamos cerca No sé dónde quedamos Sí, yo creo que quedamos cerca ¿No? Ok Bueno Vamos a ver si podemos quitar esto Rápidamente Ok No, no podemos quitar esto Pensé que de pronto Podríamos quitar la cinemática Bueno, no vamos a quitarla Muchachos Lastimosamente La tenemos que comer otra vez Pero igual quedamos aquí cerca ¿No? Quedamos aquí Donde está el gordito Cerca Ya sabemos que le dieron una puñalada En el En el En el En el estómago Ah, vamos a leer un momentico aquí Que ahora me han dicho algo Pero no lo leí Aquí Escudo principal Incremento cantidad de espadas Este escudo de energía Actualízalo instalando núcleos Vale Bueno, pues sí quedamos aquí Este no lo voy a animar A mi pa' que amigo Starbust Estamos aquí Ese ascensor debería llevarnos A la superficie Ok A ver, no creo Que tenga que matar Toda esta gente No creo Vamos a intentar Pasar por alto A toda esta gente Pero la verdad Que no me interesa En lo absoluto Ok, ok Vale, vale, vale Vale, vale Esto es lo que usted diga Si ahora me toca matar a todos Porque No puedo Nada Ahora Resulta que No puedo Activar los escudos Porque hay enemigos Cerca Entonces pues nada No puedo Uy, pero amigos Ustedes ¿De dónde salieron? Son ratas Señoras Ok, 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 ok Tenemos Asaltar a amiguitos Holy shit Toma Un poco de gente Allí We Dios Me va a tocar matar Toda esta gente Muchachos Desafortunadamente Me va a tocar hacerlo Vamos Vamos, vamos Tengo munición acá Tengo algo De munición Granaditas Perfecto Perfecto Quítese Vamos a usar esto Para ellos Que esto estalla Antes me gusta Me gusta Cuando estalla Me gusta cuando estalla Porque como quiera Hacia que muera más rápido Vale, perfecto Quitamos esto ¿Qué es esto? ¿Qué cogí? Toma Holy shit Oh my god Oh my god Oh my god Cargue Amigo Cargue 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 Y pese Y pese Tenemos Pistolita Que es Genial Esa la teníamos Desde un principio Solo que no la volvieron a dar Entonces no sé Vamos Quítese Quítese Vamos 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 con la vida Este Perfecto ¿Quién más? Vamos Se acabó Perfecto Quítese Yo creo que ya ganamos ¿No? Vale Ya sabemos que Ok, ok Ya sabemos Aquí está el cosito La semilla está aquí Ya sabemos Vamos a hacerlo rapidito Vamos Genial Eso ya lo vimos Cogemos 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 Nos vamos ¿Dónde está el gordito? Porque el gordito No va a salir a dar plomo Tenemos que estar Preparating Para el gordito Para el barbudo Mala gente Vamos Bien, bien, bien Y sabemos que justo Allá está el cosito Donde tenemos que poner esto Ponemos esto aquí Y ahora ponemos esto acá Vale Ahí está Vamos Perfecto ¿Y esto lo podemos quitar? Ah, no Oh, sí Me lo puedo quitar Vamos Vamos, gordo Oh, te la tragaste Te la tragaste, amigo No, te la tragaste Te la tragaste Te la tragaste Uy, men No eras tan fuerte Jeje Bueno, no Tal vez sea fuerte Pero es que no Quítese Sapo ¿Usted qué hace, amigo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ay? Vamos a perseguirlo Vamos a perseguirlo Vamos a perseguirlo Ay Oli Que no Que no estoy allí Que tampoco estoy aquí Que no Ah, sí Por sapo Uy, escopeta Wow Bullfrog decía, ¿no? A ver Bulldog Bulldog Uy, genial Bueno, ahora sí a subir Sin más Vamos Tenemos dos tipos de escopeta Bueno, yo pensé que era una escopeta Aunque no sé si era una escopeta o no Múltiples naves desterradas Se dirigen a tu ubicación Van por ti Pero funciona bien Como quiera He estado tratando de contactarte Desapareciste Pensé que era mi Bien, tengo tu ubicación Voy en camino Prepárate Ok Eventos actuales El daño de descarga continuo A un enemigo Crea arco de electricidad Que sincaya No No